Anda y ve, te estás esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, al fin y al cabo, somos solo amigos, anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día, tú serías conmigo. Pero no dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco al mundo, y aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo, porque a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!